Está raro, se deshace, ¿no? Es nuevo para mí este chorizo ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Soy Gabriel de Cholomena y bienvenidos a otro Video gastronómico Besos para todos ustedes que estén acá Haciendo click a este hermoso video Y quiero recordarles a todos que no soy ningún gurú gastronómico De nada por el estilo, solamente soy Un humilde gordito que le gusta comer bien Y como en el video pasado salí con mis amigos de la radio Quise salir con mis vecinos, con la gente que vive alrededor mío Y este video, le voy a ser bien sincero, es bien improvisado Porque uno de mis amigos me dijo Cholo, hay un lugar de carnes buenazo No suelo ir a comer parrillas así Ya que me gusta comer parrilla con mis amigos en una casa Que la gente haga el asado, tú sabes, che boludo Y me gusta el resultado de chelas, amigos y comida De una parrilla Pero en este caso fuimos a un lugar que se llama El Jefe Y dije, El Jefe, ¿qué se jura? Y hay un plato ahí, un plato así de comida Que cuesta 160 soles Dije, brother, 160 soles Está mucho más caro que mi video de El ceviche de 110 soles O más caro que el video del lomo saltado de Nanca de 65 lucas Y dije, brother, estas carnes Tienen que saber a carne de Dios Así que empezamos el video del día de hoy Ya, este vlog es improvisado al mango Joaquín, estamos viendo a un restaurante que tú Nos está diciendo que vayamos No sé si estará rico o feo, pero vamos a tragar carne Más te vale que esté rico Más te vale No depende de mí, bro No, depende de ti Este video es netamente por ti Ah, ya, de nada Ya, Coco, exactamente ¿a dónde estamos? ¿Cómo se me está venida? Estamos en... Este es 28 de julio, ¿no? Sí, 28 de julio con... ¿Me navides? Largo Claro, Largo está atrás 28 de julio con Largo Y acá en esta casa negra es... Eso Oh, ese es el lugar mágico de las carnes La Big Boss, el jefe Para empezar, que huele buenazo Huele buenazo Huele riquísimo A carnes Bueno, tengo que decir que estoy molesto Porque no nos han tenido rápido Tengo amor Estamos en la mesa más lejana Me interesa Bueno Van a tener que ver mi heredito Porque eso es el amo de las parrillas Así que... No, si Tú sabes mucho de carnes Especialmente de parrilla americana Miren esto Las tacitas son mágicas Está buena la tacita Me gusta Además no pesa nada Explícanos, por favor, qué es esto No, 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 no Quiero tomar una foto A ver, explícanos ¿Qué es esto? El pulpo bañado... ¿Qué es el hombro del cerdo? El hombro del cerdo Ya Bañado en barbecue Pul dulce En las costillas del cerdo Ya La col Jambas fritas Chibi Queso Cebolla china Las alitas El hombro del cerdo Que es la punta del pecho del cerdo Y los chorizos clásicos ¿Y estos pancitos? Son pan y frioche ¿Tan rico está? A ver El primer comentario de esto Creo que se me está pasando Un poquito Vamos a probar Que rico Que rico Esta salsa de acá también está buena Para las papas Buenísimo ¿Esto qué era? El hombro del cerdo era A ver Que rico Vamos a probar Vamos a probar Que tal está Tu chorizo Es que raro Se deshace, ¿no? Es nuevo para mí este chorizo Tiene como el chorizo así Que se deshace Ya está buenazo Este es el pecho de chancho A ver Pecho de franja Ahora vamos a probar las costillitas Antes de probar las costillitas Coco ¿Qué te parecieron? ¿Sí? ¿Aprobado? Vamos a probar Que tal está A ver Que rico Se deshace como Sabor diferente Pero rico Muy bueno Así te puedo decir Es que tiene un huevo de carne Esta costilla Tiene Este pedazote Gigante Vamos a probar La ensalada de col Mmm Mmm Pero está muy rico ¿Quién diría? Las costillas La ensalada Está buena Pero también lo que me gusta Aparte del sabor Es que la carne Se deshace en 3 segundos O sea No tienes que usar el cuchillo Se corta sola ¿Cómo se llama este pan? ¿Cómo es lo que se llama? Brioche Pan brioche O mejor dicho Pan de coco Hagan un meme de eso Por favor Ya Coco De 1 al 10 7 7 ¿Por qué? Me gustó un culo La carne Me parece que es barato Pero no me convencieron Las salsas Que era lo que más esperaba Ojo Barato Porque lo estamos pagando Entre 4 No barato 7,60 lucas 40 lucas cada uno Y comes Bien 80 ¿Cómo? ¿Cómo? Bien Ya Joaquín Del 1 al 10 ¿Y por qué? Eh... Le pongo 8 ¿8? No soy tan jodido Pero bueno Era mi experiencia Mi experiencia Es todo rico Es todo rico O sea, claro La salsa Fácil era un poco fuerte Por los momentos Este día ¿No? Como más salsa que carne Fácil Pero Mucha bien servido ¿Y tu señorita ¿Qué me conoces? A mí me encantó Todo me encantó ¿Tiene 1 al 10? 200 ¿200? Mira, no le hagan caso O sea, lo mejor de todo Fue la con la cola No me pongas ¿Ah? Elante que me olvide Yo le pongo al lugar Un 7 sobre 10 Porque necesito comer Más carnes Más lugares de carne Para que la gente vea Que este video no es auspiciado Ese es el precio final De la comida Quiero hacer un comentario grupal La atención ¿Qué tal estuvo? General 3 de 10 3 de 10 Estamos mal ubicados Sí, estamos mal ubicados Pero igual no es excusa No se demoró tanto O sea, la cama llegó medio Medio rápido O sea, se demoró más A atendernos Que en la cama llegaron Así que No quería saltar un comentario solo Porque así yo le estaba acabando Pero no Es un comentario del grupo Pero igual estuvo rico Estuvo sabroso Así que ahora Vamos a estudios Y hasta acá El video del día de hoy, gente Espero que les haya gustado Estuvo bien rico el restaurante Bien distribuido No pude grabar como que todo el pasadizo Pero es como todo un pasadizo Al fondo así hasta allá Pero estuvo muy rico La compañía estuvo genial Que vienen ahí con mis amigos De toda la vida Y que también son mis vecinos Así que es mucho más fácil juntarlos Y espero que les haya gustado este video Ahora, la pregunta del día de hoy ¿Dónde puedo comer estas vainas? ¿Hay otro lugar donde se puedan comer parrigas así? Por favor, no sean tan caras Que esto sí me ha Dolido Ah no No me ha dolido tanto Porque lo pagamos entre 4 personas Pero si vas entre 2 O vas solo Porque tienes mucha hambre Estás bajona Si entonces este look así Está como que Doloroso Y bueno Acá se acaba el video No te olvides de meter like si te gustó Y acá abajo suscribirse Es muy fácil Haces clic en el botón rojo Clica en la campanita Y te van a llegar todos mis videos A tu cuenta de mail O a tu cuenta de YouTube También no te olvides de seguirme en Instagram Mi red favorita No muevo mucho el Facebook Pero Instagram estoy todo el maldito día Y nos vemos la próxima semana Con otro video Gastronómico Hermoso Bello Y recuerden Coman frutas y verduras Aben mucho a sus padres Y lo más importante de todo este mundo Sean felices Chao gente Cuídense Fui